Yo investigo sobre conflictos sociales en relación a la gestión del medioambiente. Hay muchos conflictos de este estilo, en particular me he dedicado a los conflictos relacionados con la gestión de las especies de fauna, de fauna silvestre, y he dedicado buena parte de mi tiempo a los conflictos relacionados con la caza y la agricultura. Mis investigaciones van encaminadas a conocer cómo perciben diferentes partes de la sociedad este tipo de conflictos ambientales y, por tanto, a cómo aceptan diferentes soluciones para el uso sostenible de los recursos naturales. Entonces, la aplicación es intentar, como digo, buscar una conservación del medioambiente pero que sea compatible con actividades tradicionales como la caza, agricultura, etc.